¡Hola! Esto es Jamones del Medio, bienvenides, la mejor y más alta cocina en tus computaciones, además redes sociales con Nico y los mejores taragos con Rodri, el payaso. Hoy, Jamones del Medio y el ave palta. ¡Arre! Para la alegría de los nenes, la familia, todos les vamos a enseñar un jueguito mal a los nenes. Mi viejo tiene un montón de empresas con un montón de empleados. Siempre escuchá a tu coach, pero mirá lo que es esta pieza de salmón. ¿Te enseño a comer sin lastimar a nadie? Amo el verano en todas sus facciones. ¿Soy de la banda del verano? Bueno, sí, porque me gustan las pool parties, las fiestas en los yates, las filetas. Bueno, y también el helado. Y en este caso, un helado healthy, un helado fitness, el helado de palta. Para eso necesito bocha de paltas. Amo tantas. Bueno, vamos a ir cortando de a poco. ¿Ubicás la palta? Está bueno, tipo, encararla de ahí. Por supuesto, solo la carne. Y la vamos a ir dejando en nuestra licuadora. Media palta por un lado. Media palta más. Después podemos hacer una máscara de palta con esto, que lo hemos hecho en otros episodios. Fuera caroso. Un saludo para Caroso, que seguro me está mirando. Esto es súper rico, súper divertido. El helado queda más oscuro, más marrón, color cacao, porque ¿qué tengo? Cacao en polvo ahí. Una patita más. Basta, Lola. Con tres paltas vamos a estar bien. Le voy a poner el cacao. A ver si la cámara me toma. Con eso vamos a estar bien. Atentí con esto. Leche de coco. Amo. Adorei. Mirá esto. ¿Cuánto? Hace de las veces de leche y esos lácteos que siempre nos hacen tan mal. Y salen de animales. O sea, ningún humano que no está en edad de lactancia necesita leche. Así que la leche de coco en este caso es un buen reemplazo. Un poco más. Ok. Si querés, si tenés esencia de anilla. Mínimo. Mínimo. Como un perfume. Tres gotitas. Vamos a pasar a la licuadora. A la licuadora. Bueno, y mientras sigue licuando, vamos a ver qué dice Nico de las redes sociales. Uy, justo me agarran como siempre, sin perder el tiempo. Gracias, Carlos. Acá, haciendo un poco de CrossFit. Vamos a ver qué dice la gente de sus redes sociales. Por ejemplo, acá, Juliana 8 me dice, aj, 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 te amo. Entre los panes te como. Cuidado. Cuidado con los panes lactales. Tiene lácteos y pueden combinarse con las harinas y puede provocarnos cambios en nuestro estado de ánimo emocional. Nacho me dice, ¿cómo entender la manija que tenemos? Aj, 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 somos la más. Hashtag, amigos CrossFit. Cuidado. La manija, utiliza a tu favor, salí a la calle, dale, musculá, todo lo máximo que puedas. Todas las series máximas que puedas. Y para terminar, una historia que me pasó a mí personalmente. Un día vino un pajarito a mi balcón y yo lo alimenté y le di de comer en una tapita de energizante. Y bueno, días después, después de una tormenta, tapita ya no estaba más. Y lo que entiendo es que se lo llevó un trueno o algo de eso, un relámpago o algo de eso. Así que la moraleja es, hace como tapita, da todo, hasta el máximo. ¡Dale! ¡Adelante, caro! Bueno, muchas gracias, Nico, por los consejitos. Ahora ya tengo esto. Mirá lo que es. Wow, wow, wow. Esto lo voy a llevar al freezer más o menos media horita y ahí vuelvo, ¿eh? Ah, Rodri, ¿tenés algún traguito para mostrarnos? Gracias, Carolina. Antes que nada, me presento. Soy el payaso Rodri y vengo alegrada a la familia y a los nenes, a todos los pipiretas. Hoy lo que vamos a hacer es el famoso clericó. ¿Qué tengo? La frutita, rica, una cerecita, la banana, la manzana, las cosas lindas. También tengo azúcar, hielo y, por supuesto, el recipiente que es una botella de gaseosa coca chorra o genérica que yo ya tengo previamente cortada porque lo hizo pronunciar. Así que vamos a pasar a poner el hielo primero, ¿eh? Mirá el hielo, este que, este hielo que lo fueron a buscar a la Antártica, la producción de dónde le fuiste a buscar, ¿eh? Ponle azúcar, mandale, mirá. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no hay poca tanta azúcar, dice una. Vamos con la frutita. Pa, pa, ra, pa, pa. Mirá qué linda la frutita para los nenes, la criatura que tanto le gusta, el dulce. ¿Sabés lo que hace la fruta? Chupa todo el alcohol. La chupa todo el alcohol y queda ahí con el azúcar, el neocíjate. A mí me gustaba esto. Mirá, vos lo voy a revolver ya. Esto lo hacíamos con mi familia, ¿está bien? Yo tenía una familia antes. Y lo voy a poner así, lo voy a poner así, porque ahora está. Mirá, vino blanco tengo, ¿eh? Oh, mi amigo, ¿qué es lo que pasamos juntos los dos? ¿Y qué? Falta vino acá, ¿eh? Me parece que estuvo en producción y esto, el chimichurri ahí. Está empezándole, mirá. Pa, 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 pa. Eh, payaso triste. Mirá cómo lloró el payaso. Mirá lo lloró el payaso, todo el vino me puso. Che, vamos a revolver, dale, dale, revolver. Esto me hace acordar también a una famosa canción de Grupo Clericó con cola de los 90, que eso lo bailaba yo cuando le hacíamos la revista 1320. Que era, era la de bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Paso a probar el sommelier. Paso a probar el sommelier. ¿Cenado? Gracias, Rodri. Nuestro sommelier de jamones del medio, siempre tan agradable. Ya lo tengo. Vino el freezer, está espectacular. Ya lo probé y paso a emplatar. Tengo la capelina acá, divina. Esto está frío, frío. Hashtag helado de verano. O sea, hello, tipo, ¿qué onda? Wow. Nada no hace falta. Por ahí le ponemos una cerezeski. Y le podemos poner unos chocolitos de chocolate blanco. Y si querés, si sos atrevida como sos, un poco de salsa de chocolate. Uh, notando que es healthy. Health, healthy. ¿Cómo? Healthy. A ver, la presentación. Ah, te ve. Mirá lo que es. Helado de palta. Super healthy. Paso a probar. Sin algo. Y activar. управ. Y activar. Y activar.